A Dani Carvajal, ahora sí le dobla a Lucas Vázquez, recibe el gallego. Lucas Vázquez, línea de fondo, centra Lucas Vázquez, Cristiano, gol, 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 gol de Cristiano Ronaldo. Gol de Cristiano Ronaldo. Fuerte sobre Cristiano Ronaldo. Sí, habrá que verlo repetido, pero muy buena jugada de Lucas Vázquez. No, encara en uno contra uno, se va por fuera, buen centro, la ponen extremadamente bien. Cristiano que mete la cabeza ante Char, que mete el pie, y ahí es donde yo creo que le hace la brecha. Sexto gol del Real Madrid, sexto gol en la temporada de Cristiano, 43 goles en contra del Deportivo de La Coruña, que de momento es en la ceja. No, no, en la oreja, en la oreja, ¿no? No, no, en la oreja, en la oreja.